¡Vamos, dos! ¡Rusa acumulado! ¡Chingue su madre! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Muévete de ahí, dos! ¡Saltado! ¡Gancho, Jopper! ¡Gancho! ¡Gancho, Jopper, dos! ¡Trabájale, Jopper! ¡Trabájale, Jopper! ¡Saltad de ahí! ¡Sube las manos, dos! ¡Sube las manos, dos! ¡El Jopper! ¡Sube las manos, güey! ¡Muévete, muévete, güey! ¡Muévete de ahí, güey! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, Doc! ¡Doc, muévete! ¡Doc, muévete! ¡Doc, muévete! ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¡Sube las manos y adentro, Doc! ¡Doc, córrele, güey! ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¡Gancho, Jopper! ¡Gancho! ¡Vamos, Doc, vamos! ¡Vamos, Doc! ¡Vuelve a cruzar! ¡Vuelve a cruzar, Doc!